Hablar de moda, comprar ropa puede sonar frívolo o superficial, pero no debería serlo. Pasaba por el centro de la ciudad y me detuve a ver las vidrieras, los precios, que en muchos casos no tienen nada de relación con lo que se gana, promedio en la Argentina. Caminando cual firuláis, quiero que me cuentes cada cuánto te podés comprar ropa, si te parece que esto ya es un lujo, si le das bola a las marcas o te da igual, y si te enteraste del último programa que lanzó el gobierno para congelar precios de la indumentaria. ¿Caro los precios de la ropa o atrasado los sueldos? Atrasado los sueldos. Muy caros, en relación a Brasil, muy caros. Precios están como bastante caros. Lo importante es que la mayoría de las casas veo que tienen bastante financiación en tarjetas, que creo que, bueno, yo es la forma que vi que por ahí es más accesible comprar. Comprarte un jean, un par de zapas o renovar una campera parece casi una misión imposible, porque se destina gran cantidad del sueldo de cada familia. Los precios están por las nubes. En el último año, de forma interanual, la ropa y el calzado aumentó más de 110%. Hay que ajustar. Los negocios están muy competitivos, hay mucha oferta. Si bien uno trabaja todo el día, cobras un sueldo, pero después estás ajustada para poderte dar un gusto. Por eso el gobierno, intentando poner algún paño frío sobre esta situación, firmó un acuerdo con las cámaras del sector para congelar los precios de la indumentaria hasta el mes de diciembre. ¿Te enteraste del programa del gobierno para congelar precios de la ropa en determinadas marcas? No. No. Me encantó. Me compro siempre lo indispensable y no busco muchas veces los planes de oferta y todo lo demás. Del programa participan cerca de 40 marcas. Entre las más reconocidas tenés a Zara, Nike, Prun, Lacoste, Grisino, Chiqui y muchas más. Se extiende hasta diciembre y después por 180 días pueden ajustar precios según la variación del tipo de cambio oficial. Lo que implica que hasta el invierno tendríamos que encontrar precios congelados en la ropa. El congelamiento se extiende para todos los productos que ingresaron en la colección primavera-verano hasta el 5 de septiembre. Está para hacerse una recorrida y salir a buscar precios, ¿no? ¿Viste? Ahora lo sabes.